Roberto Palomera Preciado, delegado de la Secretaría de Educación Jalisco en la región Costa Sierra Occidental del C08, informó que como todos los años, en febrero se realizarán las prescripciones a los niveles preescolar, primaria y secundaria, pero por la pandemia ahora serán en línea. Esta etapa de prescripción a la Secretaría de Educación le ayuda para, sobre todo en el área de planeación, determinar o prever hacia dónde va el comportamiento del crecimiento poblacional escolar en las escuelas, en cada uno de los centros de trabajo, para con ello organizar lo que es el próximo ciclo escolar 2021-2022. En esta ocasión, debido al periodo que estamos pasando por la contingencia sanitaria, el periodo se va a llevar a cabo del día martes 2 de febrero al día 28 de febrero. Es decir, y todo se va a hacer de manera virtual, en línea, para evitar aglomeraciones, para evitar que los padres de familia tengan que irse a los planteles de manera tradicional. Hoy no, hoy el programa de prescripción se va a llevar a cabo en línea y para eso hay un número telefónico, hay una plataforma que estamos en todo momento organizando capacitación. Para inscribir a sus hijas e hijos de educación básica para el ciclo 2021-2022, solo necesita descargar de manera gratuita Recrea o ingresar al sitio HTTPS doble diagonal recreadigital.jalisco.gov.geniat.com donde podrás realizar el trámite de forma sencilla y rápida. Si tienes dudas te puedes asesorar, solo marca al 33-3030-7550 de las 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes. También puedes llamar a la DERC08 al teléfono 322-22-60360. Palomero Apreciado recomendó tener a la mano certificado de la escuela que egresó, CURP y acta de nacimiento. Tienen que elegir entre cinco opciones, la más cercana a su domicilio o la que sea de su interés, pero de alguna manera se va a garantizar un espacio para cada uno de nuestros alumnos en educación básica que es preescolar, primaria y secundaria. Estaremos más o menos recibiendo en esta delegación, en esta región Costa-Sierra Occidental, un promedio de 6 mil alumnos por nivel, es decir, cerca de 18 mil niños y jóvenes que se estarán incorporando a preescolar, primaria y secundaria. El profesor Roberto agradeció a los padres de familia el apoyo a los maestros y directivos. Puntualizó, la situación por el coronavirus es compleja, pero dijo estar en espera del comunicado oficial del gobierno de Jalisco después del análisis que haga la Mesa de Salud y Educación. Con Itza Rodríguez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.